hey mi gente saludo a todos este un vídeo como hace de manera breve para aquellos que me preguntan a mí como que se quitan los puños a veces cuando no son de este tipo que tú lo puedes quitar con una llave de diámetro número 3 y sale facilísimo también están los puños que son acorchaditos bien acorchaditos esos son unos puños que hace le hacen presión al timón y a veces es demasiado incómodo uno sacarlo para tu poder sacar este tipo de puño lo más recomendable es agarrar un soplete que tire aire a dos manos ahí y darle por ahí e irlo jalando o darle del otro lado imagínate que es esa pieza que tengo yo en la mano esa cuchilla un soplete tú lo pones por ahí o por aquí y ahí tú comienza a darle hasta que él vaya saliendo y sale fácil nunca hagan esto no agarren un un detonador plano y comiencen a entrar a introducirlo por ahí que se lo pueden llevar el puño se lo pueden anotar como me pasó a mí una vez ni tampoco le pongan aceite que es un lío hace ya como se saca los puños otra cosa tampoco cuando tú vayas a agarrar el puño lo apriete así para jalarlo porque si tú lo está apretando él no va a salir se supone que no va a salir porque tú lo está apretando como yo te estoy mostrando en este ejemplo mira ahí yo estoy tratando de agarrar y apretar el puño para sacarlo pero no puedo este otro ejemplo también que tengo aquí ahí yo me canso y me canso o tú te cansas y te cansas y ahí tú nunca lo vas a sacar tampoco le pongan aceite porque si le pones mira eso mira 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 tampoco le pongan aceite pues si le ponen aceite él para tú limpiar el aceite o lubricarlo para sacarlo entonces va a ser un lío muchas veces el aceite te lo daña la manera más sencilla de sacarlo es de la siguiente manera tú agarras y le haces una fuerza en el extremo opuesto al timón y sencillamente lo empuja y él sale facilísimo mira que se da de un medio mera mira otro ejemplo aquí mira ahí tú le da mira mira tú sencillamente lo empuja hacia arriba hacia el lado opuesto del timón donde termina y sale de una vez mira que se da de un medio mero mero mira este otro ejemplo también mira este un puño de una bicicleta 20 que es más fuerte mira mira sencillamente tú lo agarras lo empuja vuelvo y digo y sale facilísimo así de sencillo mi gente tú procura tener un pequeño espacio así como ese y lo y le da mera 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 así de suave así de sencillo ya eso era todo wow qué fácil es y hay gente que le echan aceite y lo jodan todo aquí ahora mire qué fácil salen esos puños estamos poniendo al maestro sí hola ya a mostrar como para no sí hola ya a mostrarse no ya no sí también